La industria es un concepto de soberanía, además de que ellos son pioneros, vienen de generaciones de otros pioneros de la industria en toda esta parte de la zona norte. El municipio es un municipio muy adentrado en esto de lo que tiene que ver con la fuente de trabajo, el valor agregado, no hay otra manera de concebir el país, de concebirlo con educación y la educación volcada al valor agregado y el valor agregado está en el sector industrial, en un país que además sabe que su industria principal obviamente está ligada al campo. Gustavo nos invitó para saludarnos por el Día de la Industria, meto a la Cámara y a sus asociados saludarnos y interiorizarse cómo está la industria, el sector productivo del partido. Positiva, el intendente se preocupa y está siempre atendiéndonos a cualquier llamada nuestra, cualquier inquietud, siempre latente para recibirnos, así que siempre positivo, muy conforme con lo que es el municipio, el gobierno municipal, con los industriales, en la atención de todo lo que puede ser recursos y todo lo que hace al principio. Nosotros somos del grupo BRF, tenemos en el partido la planta de Quitful sobre la Panamericana, ahí tenemos 250 personas y bueno, me pareció muy bien y siempre el intendente está a disposición de ayudarnos en lo que necesitemos o para, siempre para impulsar la industria. Yo hace más de 20 años que tengo una empresa de elaboración de alimentos libres de gluten y hace más o menos 10 conformamos la Cámara de Productores de Alimentos Libres de Gluten que está asociada a la Cámara de Industria de San Isidro. Nosotros tenemos nuestra planta en San Isidro y bueno, en esto de la elaboración de alimentos libres de gluten es todo una innovación, hace algunos años se conoce mucho más de esto, pero hace 24 cuando nosotros empezamos no se sabía nada y la verdad es que desde el municipio siempre nos ayudaron mucho con todo lo que es las habilitaciones, inscripciones de alimentos y tramitaciones que son tortuosas y que sin la ayuda del municipio para una empresa chica es complejo. Es un lugar con seguridad jurídica, es un lugar con tranquilidad, es un lugar con cordialidad en el trato con los funcionarios, el municipio se hace funcional al industrial, aparte lo admira, lo busca, lo cuida. Obviamente en los últimos 70 años fue creciendo la vivienda en relación a los cinturones industriales, pero nosotros priorizamos, es más, hay parques industriales como el desarrollo que estamos buscando en antiguos complejos fabriles o grandes fábricas que dan la posibilidad a hoy día que no se pierda ese lugar y que se puedan hacer pequeños y medianos desarrollos como por ejemplo el caso del complejo Llave. Localmente el sector productivo no tiene muchas interferencias, lo tenemos del plano provincial y nacional más referentemente, pero bueno, como ya te dije anteriormente, todas las herramientas con las que cuenta el municipio siempre han sido brindadas a la Cámara y a los asociados y a la industria en sí, lo que es inspección, urbanismo y asesoramiento. Porque esa es la soberanía de un país, es esa, un país es importante o no, es una cobija a sus habitantes, les da la posibilidad de realizarse si hay industria.